Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan. Y lo que no tienes también te lo quitan, no, no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan. Y es indecente, y es indecente, gente sin casa, casa sin gente. ¡Aita!